Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Franco García. ¿Qué edad tenés? 22 años. 22 años. ¿Y a qué te dedicas? En este momento soy desempleado, pero en el tema de lo artístico soy imitador y hago beatbox. También soy cantante de rap, trap y reggaetón. Un currículum bastante largo. Completo, Franco. Adelante, Franco. Lecione eres tú. Perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? Soy un mero Simpson y estoy muy contento de estar aquí. Yo lo que vengo es a hacer hip hop, aunque no soy rapero, pero... Ay, eso sí rimó. Estúpido cerebro, concéntrate y recuerda todo lo que dijo tu esposa, Marge. Homero, recuerda que no me gusta que hagas el disco no en televisión, pero hazle caso al corazón. Ay, Marge, siempre tan dulce. ¡Yahú! Bueno, babosos, vengo a hacer beatbox. Muy bien, amigos, soy Mickey Mouse. Muy bien, para que Pluto salga de la casilla, vamos a hacerles un rap. Digan conmigo. Pluto. 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 Y ahora con ustedes, damas y caballeros, directamente desde el espacio exterior. DJ Robot. My name is Robot's Electronic DJ. Y ahora con ustedes, estáis espectadores, a hacer beatbox. No, no, para que te wane. Estúpido. Estáis espectadores. Entonces, te filtra, estáis cop educating y te��es. Esto es todo, damas y caballeros Franco, a mí me gustó Realmente me parece un arte bastante complicado He escuchado muchas veces, veo muchas competencias también, David Y que lo hayas mezclado un poco también con personajes que imitás Me parece bastante original Así que muchas gracias Muchas gracias Arrancamos con la votación Franco, para mí hoy es un sí Muchas gracias María Para mí también es un sí Sí, necesitamos el de Claudio Petty que les dieron Cruz Roja Miquel Sí, Petty Nati Para mí es un no Muchas gracias, igual Oye, oye Claudia, están tus manos Franco, para mí esta noche también es un no Muchas gracias Gracias, Franco Adiós, Franco Hasta luego, amiguito ¿Sabés quién soy? Miquel 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 Gracias por ver el video.